Muy buenas chicos, bienvenidos a los jugadores Tenemos aquí cosas para los que tienen SIDA Joder, tío, qué mala gente ¿Lo pone aquí? Con valenciantes de SIDA Pero AIDS es enfermedad de transmisión sensual ¿No? En inglés No es SIDA Es verdad, es SIDA Vivos dentro Y por vivos quieren decir muertos Vivos, muertos Café parados ¿Qué? Me invento la letra de las cosas ¿Por qué no has abierto esa puerta? Porque están vivos Cobarde, que eres un cobarde Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Seamos realistas ¿Quieres que abra la puerta? ¿Quieres que abra la puta puerta? Pues abra la puta puerta Autorizado personal solo Autorizado personal solo, sí Solo, Han solo es el único que está autorizado Dios, ya está, ya la he liado, la he liado, la he liado Vivos dentro, vivos dentro Blot Son blot Clementine, ¿qué haces aquí? Es Clementine ¿Qué no? Ya está Está multa Yo me hago mi propia No hay nadie, tío, aquí No hay nadie Si ya te disiste No te acuerdas, pero antes No puedo pensar de ellos aquí ¿Qué? No, no, no estás muy fino Claro, es que como no estás Como hablamos mucho No prestas atención No sé de qué estás hablando Este señor dijo Con anterioridad Que él era de Macon Que es esta ciudad Y que su familia Tenía una farmacia ¿Me estás diciendo en serio? Y hay un señor Que está trabajando Que trabajaba en la Uy, hay una foto Quizá podremos descubrir más cosas Sobre la familia Me estás diciendo Que esta es su gente Y es coger la puta fotografía Y que por eso Quieres coger La puta fotografía Déjame en paz Estoy explorando Mira, un transpale Mover cabastro Es un palé Eso Mira Un palo Un palo ¿Qué vas a hacer con eso? Nada No va a hacer nada Es un achote ¿Qué va a ser un hacha? Es un bartón O sea que esto es Macon Claro que si lo sabe De sobra Que no lo sé Y lo dijeron Cuando llegaron No acuerdo de nada Han pasado dos semanas He tenido muchas problemas Mentales Antes de poder Volver a grabar No avanzáis Sois unos negados Coge la puta foto Toma Y dale ¿Quieres bajar la ruleta? Yo juego como quiero Juego como quiero Mira, mira, mira ¿Y quién es el de la derecha? ¿El todo? ¿El que trabaja en la farmacia? Sí, una de las opciones Era conozco a ese tío Pero yo digo Se estaba tirando el pisto De brother, chaval ¿Su puto hermano? Oh, brother Bueno, o el primo Yo que sé ¿Por qué se ha arrancado a sí mismo? ¿Por qué se ha arrancado a sí mismo? Una persona a la que no le voy a dar explicaciones ¿Y por qué no quiere este tío que sepan que...? Yo que sé Bueno, no le apetece nada Bueno, la periodista Será imbécil Pero tiene memoria Ya sabemos por qué iba en el coche de policía al principio Sí Mató a un senador, chaval Aquí matas a un senador y a nadie le importa Porque como no sirve para nada el senado Claro que sí Cuando fui a votar dije El sobre este El sobre este no vale para nada No te estás tirando nada Exacto Dice la que no sabe poner pilas An okay guy ¿Por qué parezco un buen tipo si me acaba de llamar puto asesino? No te ha llamado puto asesino ¿Por qué te lo inventas? Me ha dicho que su habilidad Que mi habilidad para ser asesino Es sutil Voy a tener que matarla Bésala Bésala Hostia, es que es muy tonta Bueno, yo voy a ir de buenas ¿Cómo puedo confiar a ti? Hemos tardado 10 segundos en seleccionar una respuesta Sí, sí Imagínate esto a nivel de conversación real Estás bien Lamentable tú Has terminado ya de explorar Uy, un botiquín Un botiquín Gracias por lo evidente, señor Aquí tiene que haber pastillas para el enfermo Abrelo otra vez A ver si hay magia Venga No, no Pero no me No me confundas Por suerte, dice Por suerte Eso quiere decir que en el futuro lo habrá En plan ¿Sabes que puedes mover un poco hacia arriba y le vemos la cabeza? No, gracias O no Me encanta este plano, tío Mira que pedazo de foto Bueno Allá cada uno Voy a coger el bastón de Ah, ¿eso crees? Pues no vas a poder Vaya No puedo abrir cajones tampoco Algo puedes hacer ahí, seguro Uy Este juego es tan especialito con el Eso te pasa por ponerlo sin ayuda, ¿sabes? Pero si me lo dijiste tú ¿Cómo que he desviado? ¿Cómo que he desviado? ¿Será posible? Es como un perrillo Voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar Vete a buscar el palo, niña Vete a buscar el palo Prepárate, prepárate Venga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pobrecita, tío Ha perdido a sus padres Lo ha perdido todo Ok, aquí vamos ¿Cómo era eso? Qué mola de los Simpsons Eh, había una cosa de los Simpsons que decía algo así tú ¿Qué era? No, 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 no ¿No? Se los ha comido a todos Eso ¡Estúpida! ¿Cómo cambia de...? Toma ahí ¡Las super ricos! ¡Joder! ¿Tú crees que lo mato de verdad? No tiene pinta de haber matado a nadie Pero tío, si va en el coche de policía Ah, es falsa incriminación ¿Quién lo ha incriminado? No he respondido a su pregunta Esta mujer sabe más de lo que es Casi se ha aplastado la cabeza ya sola Con la esquina de la mesa Eso ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? No lo sé Venga Porque están muertos Díselo No, no, no No puedo convertir a esa niña en... Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Que la traumatizo Ay Yo no digo nada No sé si... A lo mejor se puede conseguir spoiler, ¿no? No, no, no No digas spoilers Es que no me parecen spoilers Creo que es la primera niña asiática Con el pelo rizado que veo Yo siempre me he preguntado Si esta niña habrá sido adoptada por sus padres Te lo juro Siempre me lo he preguntado ¿Sí? Pero no me ha respondido lo del pelo ¿Por qué tiene el pelo rizado? Si esta gente hasta el... Esta niña no porque no lo tiene Pero los asiáticos hasta el bello público Lo tienen liso ¿Tú cómo sabes eso? Pues porque... Leo mucho internet ¿Lees? ¿Lees? Que pervertido Chaval Que no, no, no Es así Mira, es tan fácil ¿Qué has hecho, tío? Cuidado, van a venir los... Va a venir un tiburón Las pirañas, las pirañas Puele la sangre No, no le lamas el dedo Que a lo mejor es... Es... ¿Tienes ida al anillado? No, no, no Tiene el video un zombie o algo Claro Es la portadora de él ¿Cómo estamos haciendo ahí? Ok Aún suena Y más que te va a doler En cuanto te saque la astilla con una... ¡Uy! Wow Un mando a distancia No puedo, no puedo Me será útil Por si quiero ver la tele Si quiero un inventario Escúchame, pero no lo puedes usar como quieras Escúchame, no es tan complicado No es tan complicado lo que tienes que hacer ahora Vamos a ver, que sí, que sé que tengo que ir al botiquín Pues probablemente Nos encontrarán Tío, pero dile la verdad a la niña Que no le digo la verdad Que no se le puede decir la verdad a los niños ¿Cómo que no? Que no Por eso todo el mundo Hay un complot mundial Hay un complot mundial En el que todo el mundo toma parte Hasta las putas noticias Que son objetividad Sé lo que vas a decir Es increíble Te conozco como si tuviese parido Me vas a poner botiquín mientras Que si trayes magos Que si papá no... Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Y nadie se puso de acuerdo No, no, no Pero todo el mundo Estuvo de acuerdo O sea, estuvo de acuerdo En engañar A los niños ¿Qué te hace? O sea, a ver como lo puedo explicar ¿He cogido algo? Sí, has cogido algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hace? ¿Pensar? O sea, qué te puede... No sé cómo decirlo He olvidado cómo hablar No sé, yo estoy... ¿Por qué no vas a creer? Estoy relativamente expectante ¿Por qué no vas a creer? Que... No sé qué está pasando No sé Estamos esperándote a ti A que hagas puto algo, tío Calla Que estoy perdiendo el hilo Imagínate Si se hace eso Para los niños Lo que no se hará Para los adultos ¿Qué? ¿El qué? Con plots Con plots por todas partes ¿Cómo qué? Pues como... Como que nuestro voto vale algo Existencia de extraterrestres O... O... O que Elvis Presley está vivo Es que te es que... Todas esas cosas son ciertas Las dicen en YouTube Y lo que sale en YouTube Va a misa Bueno, en YouTube Salen muchas cosas Sí ¡Wow! ¡Olé, niña! Vaya texturas Ahí se ve Pero no te vayas a quejar del juego Tampoco, ¿eh? Pues ya está Voy a hablar con ella Díselo Dile Ya estás preparada ¿Te parece que todos están bien? ¿Has escuchado algo de Glenn? ¿Cómo va tu dedo? ¿Cómo va tu dedo? Seguro ¡Está bien! Gracias por definirlo Oh, aún se lo he arreglado ¿Cómo va tú? Está bien Gracias por definirlo ¿Cómo va tu dedo? Está bien Gracias por definirlo ¿Cómo va tu dedo? Está bien Gracias por definirlo ¿Cómo va tu dedo? Está great ¡Meta la mierda ya joder!